Nos estamos peleando Ah, no te paga bien No te paga bien No te paga bien No te paga bien Eh, bienvenido señorita a veces se lo cobren Está bien viejo Vamos callá Vamos callá Usted volvió decir Ah, y se va afuera Eh, así, es corto ¿Todo que vaya? ¿De acuerdo? Para un reloj profe, estoy corrimando ¿Dónde está corriendo? No te paren Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió que avión así pintó